Hola y bienvenidos aquí a 100% Fitness. Estamos listos para entrenar hoy como cada semana aquí juntos para que tú tengas el peso ideal, te sientas bien, goces de buena salud, por eso es que se realiza el programa cada semana. Y con muchísimo cariño, por supuesto, hoy estamos ubicados en el Parque María Reiche. Y que el clima no sea impedimento, por supuesto, para que tú entrenes. Hay que entrenar siempre, todo el año, para estar bien y saludables. Hoy vamos a tener un entrenamiento diferente. Ahora te voy a explicar de qué se trata. Antes quiero agradecer a la Municipalidad de Miraflores por otorgarnos los permisos respectivos para poder venir aquí a los parques a poder transmitirte el programa. Y justamente antes de comenzar el entrenamiento, también quiero agradecer a quien me viste cada semana, cada día, en cada entrenamiento, en cada clase, en cada grabación. Por supuesto, llevo fitness, la mejor ropa deportiva indudablemente de todo el Perú. Hoy quise combinar ese color maravilloso azulino que me encanta, con esa legging ya larguita, como la puedes ver, que tiene aplicaciones y el top que le viene muy bien. Encuentra tu outfit preferido entrando en su Facebook, Fitness Activewear, o acudiendo a cualquiera de sus tiendas. Y como te comentaba, tenemos hoy el mini trampolín. Este es un accesorio más de entrenamiento que puedes tener en casa, que puedes llevar al parque y que quema muchísimas calorías. Te explico de qué se trata. Este mini trampolín efectúa una acción de rebote. Entonces, ¿qué pasa? Trabaja mucho, mucho la zona de las piernas, la zona abdominal, y mucho, mucho también la parte cardiovascular. Excelente herramienta de fitness que la puedes encontrar gracias a nuestros amigos de Active Life. Active Life, máquinas que transforman cuerpos. Ellos tienen accesorios para fitness, como les he venido mostrando a lo largo de los programas, desde una mini banda chiquitita hasta una máquina para correr, una faja, una máquina de multifunciones. Entonces, todo lo encuentras en Active Life. Bueno, yo voy a empezar a enseñarte la rutina de hoy con el mini trampolín o un jump, como tú le quieras llamar. Vamos a guardar siempre las normas de seguridad, comenzando a calentar en el piso. Música, por favor. Y nos vamos con las piernas separadas. Simplemente hacer un balanceo en el sitio. Te quiero enseñar esta rutina cardiovascular para ti, cuando tengas un mini trampolín en casa, vas a poder entrenar con esta rutina, que se debe repetir, por supuesto, por lo menos 20 a 25 minutos. Ok, voy a ir ahora tocando el mini trampolín en su base. Eso es. Vamos, lado a lado, espalda recta, y toco balanceando piernas y brazos. Vamos, siempre tienes que calentar antes de cualquier rutina. Ahora lo que voy a hacer es tocar y bajar. Simplemente bajo y subo, flexionando las piernas. Eso es. Y preparándome para empezar a trabajar. Vamos a hacer una marcha en el piso, soltando ahí un poquito. Eso es. Vamos. Y me imagino que eso te va a traer recuerdos de tal vez cuando eras niño, niña, como jugando y rebotando en el trampolín. Vamos a subir. Y te voy a contar una cosa. Esto es diferente a que tú rebotes para arriba. El rebote va a ser siempre con resistencia del trampolín. Ok, si no, no tendría sentido. Vamos a empezar con un paso básico. Lo que yo quiero es que tú respires y que sientas un entrenamiento cardiovascular, aeróbico. Si le involucramos brazos, va a subir un poco más la intensidad. Va. Eso es. Mantente ahí. Y estamos elevando ligeramente las rodillas. Tienes que tener el abdomen activado. Ojo. Moviendo los brazos. Muy bien. Con intensidad. Y siempre ajustando. Piernas, glúteos, abdomen. Le voy a poner un poquito más de intensidad. Uno por uno. Traslada el peso. Una pierna a la otra. Eso es. Uno por uno. Arriba. Sigo moviendo los brazos. Abdomen. Activado. Eso. Vamos a cambiarlo un poquito. Y luego seguido. Excelente. Vamos bien. Respira. Hondo y profundo. Excelente. Vamos a cambiar ahora de paso. Y te voy a mostrar. En cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos a separar las piernas. Y juntar al centro. Eso es. Un step touch. Lado a lado. Brazos cruzados. Mantenemos. Mantenemos. Al centro. Eso es. Lado a lado. Y ahora le vamos a poner un poquito más de intensidad. Al centro. Y lado. Eso. Manténlo ahí. Mira que fácil poder entrenar. Siempre cuida de mantenerte al centro. No a los lados del trampolín. Levanta la rodilla. Ajá. Manténlo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Genial. Nuevo paso. Atención. Brazos no dejan de moverse. Hacia los lados. Levante el talón. Excelente. Vamos. Talón atrás. Brazos a los lados. Vamos con talones. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Lo hacemos doble. Recuerda nunca ir en contra con el rebote hacia abajo. Si no, hacia arriba. Vamos, vamos. Manténlo ahí. Talón doble. Tres. Perfecto. Cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Vamos a hacer cuatro. Cámbialo. Otra vez. Cuatro de lado. Y cuatro del otro. Volvemos al simple. Hacia atrás. Brazos de lado. Vamos, cuatro más. Tres. Dos. Y uno. Genial. Vuelvo al paso básico. Acá no paramos. Ojo. Si nos cantamos, vamos a recurrir a nuestro paso básico. Yo lo que te quiero explicar es que este entrenamiento con el trampolín es buenísimo. Porque es de bajo impacto para las articulaciones. Para aquellas personas que no pueden saltar en el piso, lo pueden hacer fácilmente aquí. Eso es. Vamos con el siguiente paso. Ahora. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Mantengo el trote. En el sitio. Ahí. Muy bien. Bien. Va. Perfecto. Me quedo. Vamos a un pasito más que me encanta. Y es un poquito más intenso. ¿Ok? Nos vamos lado a lado. Moviendo los brazos a los lados. Uno. Ya hay. Lento. Primero. Eso es. Es un jumping. Aquí arriba. Dos más. Una más. Hago. Seguido. Mantenemos ese abdomen firme. Abre y cierra. Y disfruta. La rutina. Yo me voy a quedar aquí. Brincando. Entrenando. Con un pasito de trote chiquitito. Repetiré la rutina. Toditos a lograr 20, 25 minutos. ¿Te atreves a probarlo? 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 ¿Te atreves a probarlo?